Muy buenas pintores, continúo esta serie de truquillos de arografía para principiantes y el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo usar la tinta de mascarada así os resultará mucho más fácil pintar vuestras minis con el arógrafo y además si ya estáis listos, ¡vamos a por ello! ¡Empezamos! voy a pintar la falda y para ello voy a enmascarar la capa ya pintada tenéis para enmascarar la cinta de mascarar o la máscara líquida y en este vídeo voy a usar la cinta de mascarar pero los que estáis interesados en un futuro vídeo de que use la máscara líquida dejadlo en los comentarios ya que puede ser un vídeo muy chulo la cinta de mascarar uso lo de la marca Vallejo tenéis cantidad de tamaños este tamaño va perfecto para enmascarar esta mini esta mini es muy pequeñita, es un 28 milímetros y como podéis comprobar se puede cortar fácilmente con los deditos podéis usar unas pinzas o una cuchilla para ir amoldando y pegando esta cinta a la capa ir con cuidado y como digo siempre ir despacio no tenemos ninguna prisa lo importante ahora es enmascarar bien para luego no mancharla cuando usemos el halógrafo a la hora de pintar la falda ponemos también este lado con esta cinta ya es suficiente paso número 2 y ahora voy a pintar color pase a la falda pongo ambos colores en el blister 1 añado agua hasta conseguir la dilución perfecta el proceso es el mismo que seguí en el vídeo 1 de aerografía para principiantes los que sois nuevos en el canal aquí os dejo el link al vídeo donde explico el manejo y un poquito la dilución proceso el mismo que siempre tenemos que conseguir una dilución perfecta uso el infinity cr plus aguja 0.4 milímetros y la presión es 1.8 bares vamos a pintar la falda me acerco un poquito más para tener una mayor precisión fijaos que el arógrafo está bastante cerca y fijamos en el recuadro como presiona el gatillo dando ligeras pasadas y voy cubriendo la falda y al estar la capa ya mascarada no manchamos nada aquí ya puedes ver como aplique el color base a la falda paso número 3 y ahora voy a aplicar la primera luz a la mezcla anterior le añado un poquito de azul verde remuevo bien hasta conseguir la dilución perfecta y vuelto a empezar pongo una mezcla dentro del arógrafo compruebo siempre comprobar y me acerco un poquito más a la figura y le meto el chorro en la zona más alta de la falda voy aplicando finas capas y cuantas más capas de des a la misma zona el color se vuelve más intenso fijaos que ya inclino la figura para que así me resulte más fácil os aconsejo de nuevo ver el primer vídeo de la filografía la que explico cómo colocar la figura insiste un poco más y ya notáis que el color se vuelve más intenso aquí ya podéis ver la primera luz aplicada paso número 4 y voy a añadir un poquito de carne dorada a la mezcla ya sabéis que este color contiene amarillo y nos va a dar luminosidad en las luces ya sé lo que estáis pensando oye ángel cuando vas a hacer los vídeos de teoría del color bien estoy bastante liado con muchísimo trabajo pero me gustaría hacerlos ahora prefiero terminar esta serie de biografía y luego planear bien esa serie de teoría del color para principiantes no me enrollo más fijaos muy bien en el recuadro como presiono el gatillo muy suave me acerco más para tener una mayor precisión y voy aplicando las luces aquí ya podéis ver las luces aplicadas falda terminada y ahora voy a enmascarar la falda para pintar el tabardo así que el proceso lo mismo enmascara la falda con la cinta de enmascarar falda enmascarada y ahora voy a pintar el color base del tabardo los colores son los mismos que cuando pinté la capa empezamos con el color base voy a añadir un poquito más y para adentro y comprobar dilución perfecta y ahora aplicar fines capas color base ya listo y para el siguiente paso último paso y ya podéis ver que ya el tabardo tiene sus luces si tenéis dudas de cómo aplicar os recomiendo ver el primer vídeo esto ya está listo y ahora nos toca sacar la cinta de enmascarar con unas pinzas o con una cuchilla vamos sacando poco a poco no le pegáis un tirón porque a lo mejor se levanta la pintura tenemos que ir despacio sin ninguna prisa ya podéis ver que la falda está limpia no se manchó nada y ahora vamos a ver si la capa también está limpia vamos poquito a poquito esto es un trabajo de cirujano ya sólo falta una vamos a ver vamos a ver si se despega bien vamos 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 a meter los deditos y un poquito más perfecta no se levantó nada y tenemos la capa perfecta y aquí puedes ver el resultado final como pintar con el arógrafo y enmascarando y aquí el resultado final sólo faltaría ahora trabajar a pincel para terminar la capa y la falda me gustaría conocer vuestra opinión sobre este vídeo así que dejad un comentario y ahora os quiero hacer un sorteo voy a soltear de nuevo el volumen 2 para participar que tenéis que hacer estar suscritos al canal y dejar un comentario pero esta vez con la hashtag ángel girardes por último no se olvidéis de pinchar en la sección del vídeo para conocer todos los productos que uso si vivís en españa lo podéis conseguir en goblin traves en francia en hobby shop en méxico en art hobbies en reino unido en element case y por último en canadá en sun world hobbies chicos pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo